. . . . . . . . para todas las personas que no quieran caminar con sus maletas en la estación del metro de tren perdón y de buses aquí en varsovia existen lockers que te cobran 14 14 lotis 3 euros y puedes tener 24 horas de livianess en tu espalda porque estaba muriéndolo y así que tenemos 5 horas más hasta ahorita no sé muy bien qué es eso pero está haciendo chévere vamos para adentro hay que buscar algo barato bueno fuera de la estación de aquí está como todo lo turístico está bastante bonita esa parte moderna antigua y felizmente ahora está mucho más liviana así que ya podemos caminar bastante más porque tenemos hasta las 9 y media de la tarde de la noche acá es tarde todavía las 9 y media para explorar la ciudad vamos a buscar comida y sentarnos a conversar un ratito me preguntan de entrada a ver henry polonia que tan caro es yo diría que es un poquitín más caro que hungría en casi todo cierto comida yo creo que es 30 por ciento más caro que hungría de lo que acabamos de ver ahora estamos viendo para casco antiguo y el camino vamos a tratar de encontrar algo de comer digamos polaco porque tenemos intenciones de comer todo local y si no encontramos pues iremos a mcdonald's que buen caro en vidrio en las estaciones si no te das cuenta que esto es una estación de metro que tiene la m gigante ahí en vidrio lo han hecho bastante obvio para que nadie se pierda cada país tiene lo suyo cada país tiene su diferencia pero que estamos comiendo no sabemos cómo se llama la verdad si se llama ser dos y con colar o bueno él se pidió unas costillitas de cerdo como que es una cama de col frita y lo mío no había lo mismo solamente que es con pollo no es cerdo también todo es cerdo todo es cerdo mira que interesante viene con esto que es como dos salsas y con pan es que este cerdo de la selva peruana y parece que va a haber un pequeño problema porque en la carta decía 899 100 gramos y la chica nos preguntó normalmente la gente pide 500 gramos que es un montón de dinero y dijimos no sabes que con 100 gramos estamos bien queremos probar pero yo no sé si esto usted como lo ven yo no creo que sea 100 gramos ni no yo creo que son 223 no va a salir caro hay que comerlo despacio disfrutarlo porque esta comida va a comer mañana y el pasado comemos 100 200 gramos 100 gramos 100 gramos Esto es perfecto. Gracias por ver el video. Por eso estoy feliz. Me lo como tranquilo. Es gigante para ser cien nomás. Es gigante. No es posible que sea cien gramos. Esto va definitivamente a ser más de cien gramos. Yo estoy seguro que si. Esto pesa más que mi cabeza. Ese es el precio final. Ese es el precio final. Este es el precio final que nos costó. Todo al final de la confusión. Ese es un truco para los turistas. Al principio le dices algo y al final resulta otro. Al final la comida salió 25 euros. Nosotros pensamos que iba a salir como 15 entre los dos. Hasta menos. Pero bueno, al final la tipa puso la tarjeta antes que yo le diga a nosotros la tarjeta al toque. Pero bueno, ya comimos bien. No sé si valió la pena tanto la comida porque... No. ¿Valió la pena? La carne. Está muy rica la carne pero la col y la salsa es una mierda. Está complicado. Ahora vamos a hacer el turismo. Estoy con un sueño terrible después de toda la carne que he ingerido. Pero vamos a comenzar el turismo. Tenemos dos horas y media nada más para ver todo lo que podamos ver. En el dedo, pese a que le decían que la tierra no es plana. ¿Qué redonda? No, eso es Galileo. ¿Y Copérnico qué hizo? No me acuerdo. Pero tiene una huevada ahí. Pero él es famoso, ¿no? Sí, él es famoso. Él dijo que la tierra es. Es Galileo. ¿Estoy confundiendo Galileo y Copérnico entonces? Sí. ¿Entonces qué es él? Algo importante. Desde que la iglesia ha sobrevivido a todas las guerras. Su órgano es dicho que sigue adentro con las cosas originales donde alguna vez Frédéric Chopin tocó el órgano. Así que esa es la iglesia que vamos a entrar ahorita. Donde supuestamente está el órgano de Frédéric Chopin que es uno de los músicos más grandes de toda la historia, ¿no? Como de todo bien puede ser. Chopin. ¿Cómo sería la clásica? ¿No? ¿Nada que ver? Este... Mario Bros. Jajaja. Jajaja. Bueno parece que a Chopin la están tocando ahorita. Así que... Así que preferimos nos faltar el respeto. Y alejarnos un ratito. pero creo que a la vuelta podemos verlo y si no, por lo menos sabemos la ubicación estuvimos cerca del órgano de Félix Chopin, que la verdad mucho no sé de él, pero sé que fue famoso y en la música ¿Cuál es el dato curioso sobre Varsovia? Bueno, aquí en Varsovia hubo una guerra se inició la Segunda Guerra Mundial cuando Hitler invadió Polonia y bueno, todos los edificios fueron destruidos y muchos de los fueron reconstruidos casi exactamente a la maqueta de los originales. O sea, digamos, todos estos edificios tienen menos de 50 años, más de 60 años. No, como 50 o 60 años parece mucho más antiguo, ¿no? Otra cosa curiosa es que Varsovia fue la sede del Pacto de Varsovia ¿Y qué? ¿El Pacto de Varsovia que fue? ¿Qué hubo? Una de las cosas que van a notar rápidamente aquí en Varsovia cuando llegan al centro la parte del casco antiguo es que es mucho más colorido, los colores son mucho más resaltantes que Cracovia y hasta que Budapés porque después era mucho más plano todo, ¿no? Y acá es uno mucho más amarillo, más pastel, más pastelada la parte del centro de aquí. Está bonita, está interesante está bastante limpia también, eso es algo que tengo que resaltar, está muy 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 limpia muy tranquila, no hay mucha huella, no hay mucho tráfico tampoco hay más gente que de carro Sí, hay más y la vereda es mucho más la vereda es mucho más anchas para los peatones que para los autos es por eso que acá no hay mucho tráfico parece por eso, es interesante la verdad y acá está toda la parte turística de Varsovia, de aquí si caminan por acá pueden estar todo el día caminando encontrando museos, iglesias galerías de arte monumentos, etcétera, etcétera Ya das cuenta que ya estamos llegando más al centro, ¿no? cuando hay más gente, más movimiento parece un pueblito bastante bonito miren, hemos llegado a la parte de allá con el jardín 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 es muy bien es muy bien es que son las palabras de un jardín exactamente la pinta de la pinta es un jardín bienvenidos familia del casco antiguo de Varsovia Como lo suponía, está lleno de restaurantes, bares, muchos caricaturistas y las casas parece salir de un cuento de lo colorido que es, lo parecido que es y por supuesto las palomas decorando y siempre hay un señor ahí, como en todo el lado del mundo es muy bonito y de hecho parece que fuera todo maqueta, parece que fuera de mentira pero está todo muy parecido eso sí parece mentira eso sí de mentira hay que ponerle algo bonito muy muy pintoresco, muy pintoresco ha demorado un poco en llegar acá pero creo que ya cumplimos con Varsovia hasta llegar hasta acá bueno familia se acabó el tour del día de hoy, agotados, agotados ¿de 1 a 10 cuán exhausto está su señor Rodrigo Villacorta? depende depende de qué? ¿1 es más o...? 1 es poco y 10 es mucho no sé, es una pregunta para pensar creo que tengo que pensar en la vez que estuve más agotado y la vez que he estado menos agotado yo creo que... 5.53 periódicos no, yo estoy un 8 eh estoy bastante cansado se cayó ahora sí estamos de vuelta yendo al bus ok en aproximadamente 10 minutos estamos saliendo para Lituania se acabó el bus de Varsovia estamos muy tarde para tomar el bus así que estamos tomando una empresa que se llama Ecolines muy poca gente lo conoce así que vamos a ver el bus como está vamos a decirles qué tal nos parece y son 12 horas hasta Vilna una capital que nunca he estado, nunca he escuchado, no sé nada capital ¿tú qué estás de Lituania? al norte y a Lituania está al norte... al sur de Lituania no, pues sí, vamos a pasar no, no, vamos a pasar Letonia está al sur no sé ni mierda de Letonia ah, denle me gusta y suscríbanse no se olvide de eso me olvide, importante, importante muchas gracias a todos